¡Aludemos la patria orgullosa! Ante la presencia de los presidentes del órgano legislativo, judicial y cuerpo diplomático, la Municipalidad de San Salvador desarrolló la inauguración del mes cívico en la capital. La conmemoración de los 199 años de independencia patria serán celebrados de forma diferente, con distanciamiento social, tapabocas y sin los tradicionales desfiles. Y en este 2020 la pandemia del COVID-19 nos ha puesto a prueba. Y con la certeza de que saldremos adelante, que damos la bienvenida y celebramos la víspera del Bicentenario de la Independencia Patria de Centroamérica. En su discurso, el alcalde Mason hizo un llamado a la unidad en tiempos de pandemia. Les pedimos a todos los sectores de El Salvador que nos unamos como una sola familia, a todas las fuerzas vivas del país que nos guiemos por el azul y blanco que nos une y dejemos de lo mejor de cada uno de nosotros para hacer de esta tierra lo mejor que podamos. Juntos, el órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial, los gobiernos locales, el sector privado, pero sobre todo nuestra gente, debemos ir en una misma ruta y hacer que El Salvador sea un referente para todo el mundo de cómo se puede trabajar en equipo para salir adelante. El gobierno también realizó un evento similar en la Plaza Memorial y Monumento Conmemorativo a los próceres del Museo Militar. En esta ceremonia se presentó una ofrenda floral en honor a los más de 700 salvadoreños que han fallecido a causa del coronavirus. Como cada uno de los aspectos de la vida que han sufrido cambios drásticos en nuestras formas de convivencia, también esta majestuosa conmemoración de la gloriosa patria que nos vio nacer y crecer será también diferente. Estos casi seis meses del año 2020 en los que hemos enfrentado la pandemia del COVID-19 nos esclarece y reafirma que estas son las tierras de verdaderos héroes. Y es importante destacar que de acuerdo a los lineamientos del gobierno y del Ministerio de Educación, las actividades alusivas al mes cívico que involucren estudiantes y desfiles están suspendidas por el alto riesgo de contagio que estas representan. El civismo ahora se vivirá desde casa. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.